Se está denunciando por parte de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona el desmantelamiento de la formación profesional del IES Granadilla de Abona. Para hablar de este asunto y de otros tantos, aquí en los estudios de la radio tenemos al exalcalde granadillero, concejal de Coalición Canaria, portavoz nacionalista, José Domingo Regalado. Señor Regalado, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Muy bien. Además, tenemos el tiempo fresquito, que yo creo que eso es lo que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo. Falta un poco más de agua, pero sí que se agradece que hayan bajado las temperaturas. Pues habrá que embotellarlo este tiempo, porque a partir del sábado nos entra el calor, nos entra calima de nuevo. Con lo cual, disfrutemos de este periodo de tiempo hasta que llegue el sábado. Sí, desgraciadamente el tiempo ya lleva cambiando de hace muchas décadas, ahora se ha acelerado. Pero sí que es verdad que lo notamos. No hemos tenido invierno. Es decir, hemos pasado, no sé cómo llamar a ese tiempo, pero sí de verano, realmente. Y el problema para nosotros va a ser cuando llegue el verano. Entonces, si va a subir todavía mucho más las temperaturas, la llegada del ciroco va a ser todavía mucho más atenuante y cada vez más. Antes podíamos tener ese polvo en suspensión una o dos veces, pero es que ahora lo tenemos continuamente. Permanente. Permanentemente. Y desde luego, para aquellas personas que tengan las afecciones en las vías respiratorias, pues desde luego es bastante complicado. Me llega por aquí un mensaje de un oyente. Dice, yo estoy grabando este tiempo para después ponérmelo a partir del fin de semana. Bueno, ojalá. Ojalá. Y quizás esto que ahora nos sorprende, cuando pasen algunas décadas más, será todavía mucho más extremo. Y diremos, yo me acuerdo de ver llover un día. Y sin embargo, yo de niño me acuerdo de ver llover una semana entera. Y aquellos que tengan todavía mucha más edad que yo, pues imagínense. ¿Quién no recuerda aquellas nevadas del Teide que bajaban prácticamente hasta su municipio, hasta el de Granadilla de Abona, y que era imposible circular antes de llegar a Las Lajas, al parque recreativo de Las Lajas? Eso hoy en día es impensable. Bueno, yo me acuerdo hasta de irme a ver los charcos y hasta algunos nos metíamos cuando llovía, pues justo en el barranco detrás de mi casa. Eso es en Granadilla de Abona, Casco. Pero la imagen de la autopista cayendo, poco más que parecían gascadas de agua, o incluso que se llevaba a las propias carreteras, por ejemplo, en el municipio de Arico, en la zona de Atajado, de las arenas, que siempre que llovía, pues el barranco hacía que se, bueno, llevaba toda la piedra y toda la tierra al mar. Pues desde luego son imágenes que no hemos visto desde hace mucho tiempo. Efectivamente, imágenes que se quedan ahí plasmadas para el recuerdo. Ojalá vuelvan y las podamos observar de nuevo. Pero dejando el tiempo a un lado, porque esto de momento no se le encuentra solución. La solución la tenemos en las manos, pero... Ni la va a haber. Vamos a ver que... Yo cuando escucho lo del cambio climático, es decir, el cambio climático es algo que va a ocurrir. Nosotros lo que hemos... ¿Qué está ocurriendo? Nosotros lo que hemos hecho es acelerar el calentamiento global y evidentemente el cambio. Pero en fases en la Tierra, en este caso, bueno, en nuestro planeta, que ha habido etapas de glaciación y después de calentamiento, eso lo vamos a tener de forma cíclica. Es verdad que, pues, nosotros no lo vemos ni lo notamos de esa forma tan importante. Digo notar cuando hablamos de, por ejemplo, poner que en París hubo hasta kilómetros de espesor de hielo. Es decir, hace ya miles y millones de años, ¿no? Pero, desde luego, en este caso, pues es imparable. Ahora, lo que sí que tenemos que hacer, yo creo que estamos cada vez más concienciados, pues en evitar esa aceleración y la destrucción de nuestro propio planeta. Efectivamente. Bueno, pues esa concienciación, a ver si nos entra, le entra precisamente a aquellos políticos que realmente pueden llevar a cabo esas acciones, esas políticas. Lo que sí nos vamos a quedar con algo más cercano, algo que está pasando en su municipio, donde ustedes han lanzado la voz de alerta, la voz de alarma con el desmantelamiento de la formación profesional del IES Granadilla de Abona. ¿Qué es lo que está pasando, concejal? Bueno, en este caso vamos a ser muy claros. El 26 de febrero se saca un comunicado por parte del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en el que el grupo de gobierno, compuesto por el Partido Socialista y el Partido Popular, mantienen una reunión con el director de infraestructura educativa del gobierno de Canarias, y en el que se ha acordado que un edificio municipal, el SEGA, el Centro Empresarial de Granadilla de Abona, la parte que no está finalizada, es decir, que está en estructura, pase a convertirse en un centro de formación profesional integrado. Esa noticia que podría parecer que es positiva, luego vemos en el interior las propias declaraciones de la alcaldesa y de la concejal de educación, en el que dice, y se pone como argumento, que se hace la cesión de este edificio en medio del polígono industrial, justo por debajo de Mercadona, porque el Instituto de Granadilla de Abona, también se nombra al Magallanes, pero en este caso el Instituto de Granadilla de Abona, que está congestionado, y para que se puedan implantar la formación en energías renovables. Esto en una primera etapa, y posteriormente para trasladar y llevar muchos más ciclos. Bien, si nos ponemos a pensar que se va a trasladar a un edificio, aún sin terminar, que tendría que finalizarse, pero en medio del polígono industrial de Granadilla de Abona, que ahora mismo no tiene una red de transporte público en su interior, por lo tanto los alumnos no podrían llegar con transporte público hasta el edificio, en el cual tampoco hay una cafetería, si no se podrían tomar nada, y en un futuro, porque el SEGA es la sede de Sermugran, y el solar que está enfrente está previsto para hacer y construir las naves que ahora mismo están alquiladas, es decir, que sean en propiedad, para que sean los talleres de los camiones de Sermugran, es decir, del servicio de recogida de enseres, de basura, también para que estén esos contenedores, para incluso albergar todo el tema del papel, y demás, es decir, para hacer la sede, pues, de los servicios municipales, en este caso de Sermugran, que todos nos podemos imaginar que, desde luego, producen ruidos, están entrando y saliendo camiones, todos sabemos incluso hasta el sonido que tiene la marcha atrás. Bien, pues creemos que no es el sitio más recomendable para uno ir a estudiar, porque otra cosa bien diferente es que uno vaya a hacer las prácticas en una nave industrial, en un generador, en el ITER, muy bien, es que además eso está previsto ya en la propia formación, pero el argumento de que está congestionado, es decir, que está colapsado, que no cabe más gente, es irreal. ¿Y por qué? Porque el Instituto de Educación Secundaria de Granadilla Abona fue creado en 1972. Es decir, que hace dos años cumplió 50 años. Y se crea, además, como un hito comarcal, es decir, como algo tan deseado y que no se tenía, porque se tenía que ir a estudiar a la zona metropolitana, y que en el sur hubiera un lugar y un espacio que pudiera albergar al alumnado del sur, y especialmente de nuestra comarca, pues se hizo un gran edificio de ámbito comarcal, en el que venían alumnos desde Arico, desde Fasnia, desde Vilaflor, de San Miguel, de Arona, incluso de muchos otros lugares. De guía de Isora, creo que también. De guía de Isora, es decir, de otros muchos lugares, hasta que se fueron haciendo otros institutos. Y con esto, ¿qué quiero decir? Es decir, que si era capaz de albergar todos los estudiantes de bachillerato y de la formación, bueno, bachillerato o secundaria en aquel momento, ahora ya sería la educación secundaria obligatoria, la ESO, el bachillerato, la formación profesional, los ciclos de grado medio y los ciclos de grado superior. Si en aquella etapa fue capaz de albergar todo el alumnado de este sur de Tenerife, imagínense ahora que ya hay institutos en los diferentes municipios, o como el nuestro, que tenemos hasta cuatro institutos. Tenemos los dos de San Isidro, el del Médano y Granadilla de Abona. Bien, ahora mismo el alumnado es de 1.450 alumnos. La formación en los ciclos de grado medio y grado superior, es decir, en este tipo de formación profesional, tenemos alrededor de 600 alumnos. Y no es real que esté congestionado, lo digo por las propias dimensiones del edificio y que todos conocemos. Además, tenemos que este instituto y su comunidad educativa cada año demandan nuevos ciclos. ¿Cómo se van a demandar nuevos ciclos y nueva formación si no hubiera espacio para poderlo desarrollar? En segundo lugar, que no existe o que se va a implantar y es un gran logro, un ciclo de energías renovables, ya existe. El ciclo de energías renovables en el Instituto de Granadilla de Abona y lo conozco perfectamente porque lo conseguimos cuando era alcalde. Porque la dirección del centro se puso en contacto conmigo y además nos movimos y luchamos para tenerlo. Y se consiguió. Y por eso tenemos un ciclo de energías renovables que ojalá que tengamos muchos más y que sea diversificado. Pero ahora mismo esa formación ya existe en Granadilla de Abona desde el anterior mandato. Ni está congestionado, ni no contamos con esta titulación ni formación y se le va a generar inconvenientes al alumnado y a su familia. Y una decisión de este calado, donde se está tratando de cambiar ahora mismo la situación educativa de nuestro municipio, no se puede tomar en una reunión. Yo creo que hay que escuchar a la comunidad educativa. ¿A quiénes? Al profesorado, a los alumnos, a las familias. Porque no nos olvidemos, van a ser muchos de ellos menores de edad que algunos ni siquiera tendrán que estar por el ciclo completo porque a lo mejor están repitiendo o porque solo le queda una asignatura. ¿Y qué van a hacer en medio del polígono industrial todas esas horas? Incluso implementando el transporte público, posiblemente no lo vamos a tener cada hora porque sería prácticamente imposible si no lo tenemos en el resto. Pero si ya tenemos transporte público en el IES Granadilla de Abona, en el cual hay una gran variedad de líneas de guagua y tenemos una estación de guagua cercano, ¿por qué vamos a cometer este gran error que yo lo trato como de histórico? ¿Por qué? Porque acaba con una tradición de un centro educativo que además se creó para ser el epicentro educativo de la comarca que tiene que seguir aumentando y, por supuesto, modernizando sus instalaciones porque lo que habría que demandar es vamos a mejorar el IES Granadilla de Abona. Vamos a mejorar nuestros centros educativos. Vamos a construir nuevos centros, nuevos colegios, nuevos institutos, pero sin desmantelar lo que tenemos hoy en día. Esto va a producir un gran perjuicio a los estudiantes, en primer lugar. Nos cuenta, en este caso, señor Regalado, de esa necesidad de escuchar a la comunidad educativa. Cuando se llevan a cabo este tipo de decisiones, entendemos que se ha tenido que hablar al menos con el profesorado, con el alumnado. ¿Esto no se ha llevado a cabo? Bueno, a mí me consta que la gran mayoría del profesorado se enteró a través de los medios de comunicación. Y esa es una realidad. Y desde luego creo que no lo ha acertado. Entre otras cosas porque nosotros tenemos un consejo escolar en Granadilla de Abona que se celebra anualmente, que este tipo de situaciones se pueden llevar y este tipo de planteamientos y escuchar, incluso hasta de los propios colegios que están implicados en el consejo escolar, que están participando. ¿Ha tenido usted la oportunidad de reunirse, de mantener algún tipo de encuentro con profesores, con alumnos, con padres también? Claro, vamos a ver. ¿Qué le cuentan? ¿Qué le cuentan desde la comunidad educativa? En primer lugar, que no entienden este tipo de decisiones. Muchos que no se van a poder permitir trasladar a sus hijos hasta el polígono industrial. Otro es que es un gran error. Es decir, que conocen perfectamente el funcionamiento de este centro y que además saben que es muy bueno, porque eso también hay que decirlo. Siempre Granadilla de Abona e incluso también el Magallanes, que ha cumplido hace poco los 25 años, es decir, que son centros señeros de la comarca, pues han ofrecido una gran formación gracias a la implicación del propio profesorado que aunque en una gran cantidad no hayan sido ni siquiera de este sur de Tenerife, pero que han venido a trabajar, se han implicado y entienden que estos centros no solo sirven para la educación, sino para formar a personas y para tener una sociedad mucho mejor que la que se encontraron. Reuniones, evidentemente, contacto también, y por supuesto esta moción viene fruto de ese rechazo que se produce por parte de la sociedad. Si esto se lleva a cabo, ¿sería ya para el próximo curso escolar, para el 2024-25? Bien, ya se han dado instrucciones, incluso que la propia matrícula ya se contemple para estos centros. Y cuando digo que no solo es en el polígono industrial, el polígono industrial es una parte que se da el ayuntamiento, pero también lo que se pretende es llevar ciclos a otros lugares, yo creo que lo que se tiene que hacer es dar una mayor posibilidad para que los estudiantes no se tengan que estar desplazando. Es decir, si es necesario crear un ciclo administrativo en otra parte, que se cree, pero que no se quite el de Granadilla. Si es necesario crear otro nuevo ciclo de energías renovables, que se cree, pero que no se quite el de Granadilla ni se traslade. Yo creo que tenemos que entender la formación y la educación especialmente, y más en estos casos, tanto que hablamos que se necesita mano de obra, que hay algunos que dicen que no consiguen, entre otras cosas habría que ver también el por qué, no se consigue por lo que ofrecen en esos trabajos, pues lo que tenemos que facilitar es a las familias, y más ahora que se tienen menos recursos económicos, porque tenemos la parte de los trabajadores pobres, es decir, de aquellas personas que trabajando no les llega el dinero para llegar a final de mes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le ponerle más dificultades y complicaciones ahora mismo a todas estas familias y a los estudiantes? Vamos a facilitarlo, vamos a ampliar esa oferta educativa, pero manteniendo lo que ya tenemos. Aparte de la moción que ustedes van a llevar al próximo Pleno, ¿qué otras acciones están llevando a cabo? ¿Tienen previsto reunirse con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que dirige el Popular Polisuales? Nosotros lo que hemos hecho es presentar una moción al Ayuntamiento de Granadilla-Abona, entre otras cosas al Pleno, que se va a celebrar el miércoles, si no me equivoco es el miércoles 27, está aquí el calendario, pero 27, ¿no? 27, sí. Vale, pues miércoles 27, no se celebra el jueves porque es Jueves Santo, nosotros tenemos los plenos el último jueves de cada mes, en este caso será el miércoles 27, porque entendemos que el Pleno del Ayuntamiento de Granadilla-Abona, donde están representados todos los concejales que han elegido la ciudadanía de Granadilla-Abona, pues tendrán que expresarse. Y en esa moción que presentamos hay tres puntos de los que se trata para llegar a ese acuerdo. ¿Pero moción que previsiblemente va a ser rechazada? Pues no lo sé, porque les leo los puntos que dice la moción. Hombre, yo espero que no, que se recapacite y que podamos llegar a un acuerdo, entre otras cosas, porque es muy clara. Primero, apoyar, esto es lo que dice la moción, apoyar al Instituto de Enseñanza Secundaria de Granadilla-Abona para que siga prestando la formación profesional tal y como viene haciéndolo hasta ahora y no pierda los ciclos existentes. Segundo, paralizar la sesión del SEGA, Centro Empresarial de Granadilla-Abona, como centro integrado de formación profesional, hasta que no se escuche y exista consenso con la comunidad educativa. Y tercero, demandar a la Consejería de Educación la mejora de los centros educativos del municipio y la construcción del nuevo colegio de Charco del Pino, los SEO de los abrigos y San Isidro y un nuevo centro de formación profesional. ¿Cómo se van a oponer a esto? Entiendo que, vamos, es de justicia, está muy claro, es objetivo y el no hacerlo sí que conllevaría un error que pagarían las futuras generaciones. Pero, fíjese, si en este caso el gobierno es quien le propone a la Consejería de Educación la entrega del SEGA, facilitar que el SEGA sea ese espacio educativo de la formación profesional, entendemos que ellos ahora no se van a retractar, no van a echar marcha atrás a esta decisión. Yo creo que a veces más vale dar un paso atrás y decir que se ha equivocado y que, bueno, pues, se han dado cuenta de que no es una decisión acertada a qué sería el futuro, ¿no? Tendríamos un centro con menos de 600 alumnos en el cual estaría desperdigado por el resto de, no solo del municipio de Granada y Abona, sino por el resto de la comarca y que, además, para hacer algo que ya se venía haciendo en peores condiciones, por lo menos, de transporte, de servicios y para el propio alumnado en un lugar que tiene mucho más complicación de transporte. ¿Es algo positivo? No. ¿Se consigue algo nuevo? No. ¿Se perjudica? Sí. Por lo tanto, vamos, como dije yo, vamos a escuchar a la comunidad educativa, que se expresen, que se debatan, que se escuche su posicionamiento, que se oiga a los estudiantes. Yo creo que eso es lo importante porque si al final se toma una decisión donde quienes van a impartir las clases no está a gusto, quien va a asistir a esas clases de formación no está a gusto, ¿para qué haces el cambio? ¿De aquí podrían derivar huelgas de los propios estudiantes? No lo sé, porque yo lo que no he querido es mezclar una parte es nuestro posicionamiento, que los defienda, y otra es las acciones que ellos quieran llevar a cabo. Porque no quiero que... Pero si hay ese malestar, entendemos que la comunidad educativa... Sí, pero hay que diferenciarlo. Es decir, nosotros como, y en este caso, mi caso, como portavoz de Coalición Canaria, como exalcalde, pero también como vecino de Granadilla de Abona, no quiero que se vea que cualquier otro tipo de manifestación sea porque Coalición Canaria lo ha incentivado. No, 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 no. No, nosotros hemos marcado nuestra posición y nuestro planteamiento es claro, y tenemos un proyecto para Granadilla de Abona. Nuestro proyecto es la mejora de todos los centros educativos, que se construyan nuevos centros, porque además es una demanda histórica de nuestro municipio, pero que no se pierda nuestra esencia, y que tiene que ser la lucha por nuestras medianías, que parece que se nos olvida porque Granadilla de Abona tiene que ir, es un municipio que tiene que ir a la misma velocidad, y hasta ahora no se ha podido reconducir esta situación. Y sobre todo en este caso, ¿qué es lo que prima? La educación es para que tenga mejores condiciones. ¿Acaso la educación que se está prestando en nuestros centros educativos es mala? No. Específicamente la del Instituto de Granadilla, que es la que se ha dicho ya y se ha manifestado, que es la que se quiere desmantelar los ciclos de grado medio y grado superior. ¿Es mala? La respuesta es que no. ¿Es mejorable el edificio? Por supuesto. Este y muchos otros. Pero vamos a luchar y trabajar por hacerlo. Pero si habrá manifestaciones, si habrá declaraciones por parte del profesorado, eso será sus declaraciones. Las nuestras son estas. Y no quiero vincular a nadie y que cada uno se sienta libre de hacer lo que quiera y desea. Porque si no, estaríamos haciendo algo equivocado. Cuando nosotros estamos en el gobierno, la oposición traía colectivos, manipulaba colectivos y hacía que hubiera manifestaciones. Y yo las tenía prácticamente todas las semanas, que por cierto, han dejado de celebrarse. No porque no existan esos problemas, sino porque quienes ya los movía, ya están en el gobierno y no en la oposición. Y aquí tenemos que hacer las cosas diferentes. Yo creo que tenemos que ser diferentes. Aunque cueste más tiempo después para llegar al gobierno nuevamente. Pero no podemos ser iguales. Y aquí hay un problema. Y hay que solucionarlo. Hemos puesto nuestros argumentos. Hemos sido, además, muy claros. Lo hemos transmitido a la ciudadanía, poniéndolo en los medios de comunicación. Y lo defenderemos en el Pleno. Si esto no sale, si hay un rechazo por parte del grupo de gobierno, ¿hay plan B? ¿Ya está pensando usted en un plan B? Bueno, yo espero, de verdad deseo que esto se paralice. Y lo digo, es que no se me ocurre que no sea. Ahora lo que nos toca es trasladar a la Consejería de Educación. Pero mirando la realidad, concejal. Es que estoy mirando la realidad. Es que no puedes tomar una decisión como esta que afecta ya a los propios estudiantes de este año. Los propios estudiantes de este año. Que es que se van a ver ya el curso que viene en el polígono industrial. Otros que no saben que los vamos a llevar a un sitio de San Miguel, pero que todavía no sabemos. Pero estamos locos, de verdad. Esa es la educación que queremos. Y en este caso, un ciclo superior. Es decir, ciclos de grado medio. Que se están preparando para ser trabajadores del hoy y del mañana. ¿Por qué no luchamos por tener nuevos ciclos? ¿Por qué no luchamos que nosotros conseguimos que tuviéramos en la Escuela Oficial de Idiomas el aula externa aquí en San Isidro, que está ubicada y que ya se dan clases inglés, se dan clases alemán? ¿Por qué no luchamos por tener ya una escuela de idiomas que es lo que queríamos? La presencia universitaria, que para eso hicimos un estudio con la Universidad de La Laguna para poder tener incluso... Y esos iban a darse en el polígono industrial porque lo que queríamos es que fuera la formación de aquellas personas. Bueno, digo las prácticas que se iban a hacer allí. Para que pudieran llevar a empresas, para que pudieran llevar polígonos industriales con másteres universitarios. Por eso es por lo que hay que luchar, pero no para cargarse y destruir lo que existe ya. Nos contaba que iba a mantener una reunión con Poli Suárez. Vamos a ver, nosotros ya hemos estado en contacto con la consejería y mostrándole nuestro malestar y vamos a seguir haciéndolo con los diferentes consejeros, viceconsejeros, directores y con quien haga falta. Porque, desde luego, le digo que esto es algo que es negativo, que lo entendemos así y que no se puede permitir. Y nosotros tendremos que trasladar a estas personas cuál es nuestra opinión y nuestra visión. De un partido que, además, pues tuvo seis mil, casi seis mil apoyos. Es decir, que fue el partido que más subió en número con más de mil nuevos votos con respecto a las anteriores y creo que entendemos a Granada y a Bona porque hemos sido un partido de gobierno y somos un partido de gobierno y, por lo tanto, nuestra visión es muy clara. Y yo creo que con lo que he dicho aquí, me lo puedes decir también, o me lo puedes decir, creo que se ha entendido perfectamente cuál es nuestra postura. Aquí no estamos con ambigüedades. No estamos... No, 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 vamos a ver... No. Somos rotundamente claros. Hay que escuchar a la comunidad educativa, que son los que más entienden de esto. Ese es uno de los asuntos que preocupa a su formación política, a Coalición Canarias, pero no el único. Otro viene siendo, por ejemplo, el tema del servicio de ambulancias de medianía. ¿Qué es lo que ha pasado con este servicio? Pues, mire, otra crónica de una muerte anunciada. Eso es lo que tenemos en nuestro municipio. Cuando se proponen los proyectos, quedan algunos muy bonitos sobre papel, incluso algunos de ellos hechos en 3D, pero llevarlos a la realidad es algo diferente. Y cuando uno gestiona, pues tiene que hacerlo por el bienestar de todos los ciudadanos. Mire, hace dos meses trasladé y pregunté, porque tenía conocimiento, y así me lo expresaron los propios trabajadores, del malestar de aquellas personas que trabajan en el servicio de ambulancias, que estaban en Granadilla-Bona-Casco, que estaban en un edificio municipal, en buenas condiciones, concretamente justo al lado del Centro de Salud, y que el gobierno del Partido Socialista del Partido Popular, trasladaron a un contenedor que estaba situado frente a este edificio. El contenedor, y lo dije en la pregunta, en el mes de enero, se encontraba con el suelo roto, las ventanas rotas, incluso, fíjense lo pequeño que era, que en las dos camas tuvieron que poner la mesa de noche, de forma lateral, porque si la ponían de frente para abrir la gaveta, no podían abrirla. El termo se había caído sobre la taza del váter, o, no sé, o quitabas el termo, y hacías tus necesidades, o después para bañarte tendrías que volverlo a colocar. Bien, eso fue una caída, una rotura, pero estaba oxidado, también el propio contenedor. Bueno, una serie de deficiencias tan palpables, y que tenía las imágenes, que lo había comprobado, se lo traslado a la concejal de seguridad, y me dice que eso no es cierto. Que no es real. Que ellos tienen un informe que dice que se encuentra en buenas condiciones. Y más allá que podríamos preguntarle, que eso lo hice, ya he preguntado, y no me han respondido, que si estaba aislado térmicamente, porque estamos hablando de medianía, estamos hablando de una zona como Granada y Abona, que, por ejemplo, pues podemos pasar 13 grados, 12 grados por la noche, después pasarte a 24, 25, y eso sin llegar a los extremos, ¿no? 24, 25, después durante el día, y ya cuando llegue el verano ni te cuento, ¿no? Porque podemos pasar de los 40 grados. Bien, que se encontraban perfectas condiciones. Y le dije, hay que solucionarlo, y hay que buscar una alternativa, porque hay malestar por parte de las personas que están usando estas instalaciones. Y lo negó, diciendo que la empresa se encontraba en muy buenas condiciones y que estaban muy contentos con las instalaciones que así se lo habrían expresado. Llegamos al último pleno, mire, y voy a buscar, bueno, si quiere cualquier persona que lo pueda comprobar, mire, se pone en el Facebook o en YouTube de Coalición Canaria, Granadilla, pone Coalición Canaria-Granadilla, y ahí puede ver las propias imágenes que nosotros mostramos, porque a veces parece que vivimos en una realidad paralela. Es decir, que lo que vemos con nuestros ojos, que tocamos con nuestras manos, no es real. Lo real es lo que nos dice el Partido Socialista. Pusimos las imágenes y cuál es la información que le trasladamos en este último pleno. Pues que ya se han ido. Ya no tenemos ambulancias en las medianías. Este servicio se ha trasladado a una nave en el polígono industrial de Granadilla-Bona para posteriormente irse a San Miguel, concretamente a la zona de Tamayre. Y esto que lo sepan todos los granadilleros. Y después, cuando lo dije en el pleno, me está diciendo, ah, pero es que usted solo piensa en las medianías. No, nosotros en San Isidro hay otro servicio de ambulancias, pero que está previsto para que se preste para San Isidro el medenio y los abrigos, es decir, para la zona costera. Pero lo que no podemos hacer es que si ya teníamos este servicio en Granadilla-Bona, que estamos hablando de salud, de vivir. Si a alguien le da un infarto en Chimiche, la respuesta va a ser mucho más rápida si tiene que ir desde Granadilla a si tiene que ir desde Tamayre. Eso es algo real. Entonces, ya hemos visto lo que sucede en Granadilla-Bona. Mire, estas son las imágenes, si quiere. Y invito, uy, perdón, que se escuchó el sonido. Pero bueno, en este caso, una imagen vale más que mil palabras. Y mire, aquí lo tiene. Aquí puedo ir viéndolo y invito a aquellas personas en YouTube poniendo Granadilla-Bona, Coalición Canaria-Grenadilla-Bona o en el Facebook de Coalición Canaria-Grenadilla-Bona se ven las imágenes y es algo real. Entonces, ¿por qué se fueron los trabajadores? Concejal, en este aspecto, ¿no había otro espacio para darle a estos profesionales? Claro que sí. Es que estaban en un buen lugar. Pero fueron ellos quienes lo trasladaron. Y después dice, en el Pleno, porque nosotros lo que tenemos en los Plenos es una lo presidenta, ¿sabe? Como típico en Venezuela. Cuando terminamos, nos hace argumentos y nos viene a hablar de, bueno, pues de todo lo que ella quiere y a veces respondiéndonos sin haberle preguntado porque no entiende que la parte de control y fiscalización al gobierno, control y fiscalización al gobierno, es las preguntas, los ruegos que hace la oposición para su gestión. Pero tienen que responder sobre lo que se le pregunta, no sobre lo que se le venga a la cabeza, ni darnos 30, 40 minutos de discurso, porque claro, y ahí tú no tienes posibilidad de decir que lo que está diciendo es falso y que está mintiendo y evidentemente para quedar con la última palabra. Y lo que nos dice ante esto, realmente que nos quedamos atónicos, es que la culpa es nuestra. Perdone, pero ¿cómo va a ser la culpa nuestra si nosotros lo que hemos hecho es denunciar esta situación porque nos la han trasladado los trabajadores que se encontraban muy enfadados por el trato que se les estaba dispensando y el lugar donde se les estaba poniendo ante una decisión que ha tomado la Consejalía de Seguridad avalada por la alcaldesa que también nos respondió en este último pleno? ¿Cómo le echas la culpa a los demás? ¿Cómo no asumes que ha sido un error? Por eso lo dije antes, metiste la pata, da un paso atrás, pero quien está dando el paso atrás es Granadilla de Abona, lo está dando en el deporte, cuando echó a las chicas de la Unión Deportiva a Granadilla, lo está dando un paso atrás en la educación, cuando toma este tipo de decisiones para que desmantelan un centro y que además la comunidad educativa no muestra consenso ni está de acuerdo y da un paso hacia atrás también en salud porque en vez de mejorar lo que tenemos lo perdemos. Ahora este servicio como usted nos cuenta se encuentra ubicado en el polígono y se va a trasladar a San Miguel. A San Miguel, a Atamaide. A Atamaide, sí. Los trabajadores o la empresa que está prestando este servicio si se le ofreciera un... Entiendo yo, vamos, por eso estamos denunciando, ¿por qué hacemos esto? Porque todavía no se ha ido para San Miguel. Todavía está en el polígono, pero están arreglando las dependencias en San Miguel para trasladarse. Porque San Miguel... Pero esto ya se sabía y lo conocían y aún así tomaron la decisión de trasladarlos a un contenedor. ¿San Miguel le ha cedido un espacio? Sí. ¿Una casa, por decirlo, de alguna manera? Bueno, frente a la ferretería de Atamaide. Las antiguas viviendas de los maestros. Exactamente. Bueno, que creo que conoces a San Miguel perfectamente, ¿no? Sí, sí, conozco a San Miguel muy bien, bastante bien, como la palma de mis manos. Pues, espero que esto se reconoce. Y ya que conoces a San Miguel y conoces Granadilla, se puede, desde Atamaide, y como tenemos las carreteras, desde Atamaide se va a llegar a la misma vez, bueno, a la misma vez imposible, pero en mejores condiciones que estando donde estaban ubicados anteriormente, pues la respuesta es que no. Entonces, ¿por qué se hace? Hay margen de maniobra, ¿no? Por lo que le estamos escuchando. Si esto se resuelve, si se toman las decisiones adecuadas. Claro, ¿por qué lo denunciamos? ¿Por qué vengo yo aquí y lo digo? Para hacer ver al gobierno que se está equivocando, que rectifique, que rectifique, que escuche, que piense en los ciudadanos y que haga, ofrezcale unas mejores instalaciones, que se sigan manteniendo las medianías de nuestro municipio, porque eso ayudará a solucionar problemas más graves. Es que no estamos hablando de un acto musical, estamos hablando de salud, de ambulancias medicalizadas, de servicios sanitarios. Entonces, vamos, que el gobierno de Granada y Abona rectifique, que busque una alternativa, o que los lleve al mismo sitio donde estaban, o se les busque otro espacio, pero en buenas condiciones. no lo han dicho. No sabemos por qué han cambiado a estas personas. Sin duda, la situación me parece compleja, como usted nos lo está contando, concejal. No tenemos mucho más tiempo, pero me gustaría preguntarle también por otras cuestiones que ha pasado con los cardones en San Isidro y en el Médano. Mociones que ustedes han presentado, pero que han sido rechazadas. ¿Qué es lo que ha sucedido? El Médano, vamos, la gestión de las calles ha sido nefasta. Y eso me lo dicen los propios comerciantes y vecinos. Nosotros en el Médano tuvimos en el presupuesto anterior, en el 2 de 2023, que por cierto, algunos dicen, claro, como llegaron elecciones, no, no es porque llegaron elecciones hicimos obras. Nosotros hemos hecho obras en todo el municipio, además es demostrable. Simplemente vean nuestro Facebook si quieren, vean nuestras redes sociales o el propio YouTube o leer las notas de prensa durante nuestra gestión. Desde que llegamos hasta el último día que estuvimos, incluso dejamos muchas de ellas adjudicadas. Y en el caso del Médano, es que después de conseguir muchos permisos, porque mira que costó, porque, claro, ahora se quejan de que les hacen la vida imposible a otras administraciones. Ah, esa también excusa la utilizaron en el Pleno. Es que dice que, claro, que el Cabildo y el gobierno de Canarias le ponen obstáculos a Granadilla. Y yo lo que les dije, digo, pero, ¿qué obstáculos? Si están gobernando también parte del gobierno de Granadilla-Bona. O es que el Partido Popular no apoya al Partido Socialista en Granadilla-Bona independientemente de la ideología. Y el Partido Popular no está en el Cabildo y está en el gobierno de Canarias. Por lo tanto, esas declaraciones caen. Y en el caso del Médano, nosotros dejamos adjudicadas y además comenzadas, se comenzó por el rebaje de los pasos de peatones, es decir, la mejora de la accesibilidad de la gran mayoría de calles del Médano porque era necesario. También con el tema del abastecimiento de agua, incluso del paseo del Médano, obras que no han comenzado, las otras dos. Pero en el caso de las calles, la gestión ha sido nefasta, sin comunicar que se iba a actuar en algunas de ellas, dejando escombros en las mismas sin recoger. Bueno, los comerciantes que le decían una fecha le daban las vacaciones a sus trabajadores y luego no comenzaban esas fechas y cuando volvían de las vacaciones es cuando comenzaban esas obras. Bueno, pues ha sido un desastre en este caso la propia gestión. ¿Es verdad que hacer obras siempre causa perjuicio? Sí. Pero mire, es que nosotros se las dejamos adjudicadas, se las dejamos incluso con empresas trabajando y usted todavía a día de hoy ni siquiera las ha finalizado. Luego vendrán a sacarse la foto y decir que es cosa bella, que los perjuicios fueron nuestros pero que las obras son gracias a ellas. Pues no, ha sido gracias a Coalición Canarias. La gestión de la tramitación, bueno, de la gestión del desarrollo de estas obras, la mala gestión ha sido del Partido Socialista y del Partido Popular. Y en este caso pues nos votaron que no a la moción. Lo que decíamos del Paseo del Atlántico que fue una moción muy sencilla que además nos pidieron los vecinos, Paseo del Atlántico va desde el centro comercial del Médano hasta la Plaza Roja, Plaza Magallanes que es el nombre roja se la ha puesto por el suelo, bien, por el tipo de color. Hay un paseo central con unas palmeras, antiguamente había césped y pues muchos usuarios ponen allí, bueno, usuarios, muchas personas ponen a sus mascotas a defecar y a orinar en este lugar. Claro, si esto fuera un descampado pues a lo mejor no llegaría el olor y demás a las personas de alrededor, pero es que es justo en el centro y está rodeado de edificios y de establecimientos. Y nosotros lo que pedíamos en la moción es que se mejorara la limpieza de estos lugares que sabemos que es por actitudes incívicas de personas, evidentemente, las habrá hoy y las habrá mañana por mucho que hagamos campañas de concienciación, por mucho que se penalice todo este tipo de acciones porque siempre nos vamos a encontrar con personas que solo piensan en ello y no en la comunidad, pero algo tan sencillo como esto que se mejorara, se puede poner una vallita también, se puede poner la cartelería indicando que esto está prohibido, puede plantarse otro tipo de flora incluso también aromática, hacer lavado mucho más continuado de la zona, ¿no?, baldeado. Bien, pues esto nos lo rechazaron. Y la otra que nos rechazaron en el anterior pleno, mociones muy claras y siempre en positivo, fue que nosotros iniciamos unas obras antes del anterior mandato que finalizó el 17 de junio, pues unos meses antes comenzamos con la mejora en los cardones y en otros puntos de San Isidro de todo el tema de los alcorques de los árboles, de las plantas, ¿por qué? Porque las raíces habían levantado todo alrededor. Estas obras que nosotros dejamos iniciadas siguieron paralizadas hasta el mes pasado que presentamos la moción, paralizadas, pero no paralizadas que no continuara la obra, sino que hasta los escombros los dejaron tirados. Y no fueron capaces durante estos ocho meses de irlos a recoger, de ir a finalizar las obras. Bien, nosotros propusimos porque nos lo decían los propios vecinos, mira cómo puede continuar esto ocho meses. Aquí, después de que cambió, bueno, ocho meses es el que cambió el gobierno desde que se inicieron las obras, mucho más tiempo, ¿no? sin que se haya terminado. Bueno, pues presentamos la moción y al día siguiente fueron a recoger los escombros, pero después nos la votaron en contra. Pero bueno, eso ayuda. Al final, lo que decía yo anteriormente, si ayuda a hacer cambiarle, si ayudan a ver que están cometiendo un error, pues nosotros nos sentimos satisfechos. No, todavía no está eliminado el problema. Lo único que hicieron fue retirar los escombros. Falta la faltado, falta la mejora de los alcorques, falta la mejora de la iluminación, bueno, muchas cosas. Pues a ver cómo va caminando este y otros asuntos. José Domingo Regalado, concejal de Coalición Canaria, exalcalde de Granadilla de Abona. Gracias por haber venido una vez más aquí hasta los estudios de Onda Tenerife. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para nosotros siempre es un placer mostrar cuál es la opinión de Coalición Canaria, porque además, como decíamos, partido muy importante en el municipio de Granadilla de Abona, que tuvo un gran respaldo por parte de los ciudadanos, que siempre tiene una visión de gobierno y además de bienestar, independientemente de los errores que se cometan, porque siempre se pueden cometer errores, pero yo creo que lo que se trata es de reconducir la situación de Granadilla de Abona, que es un municipio que debe ser noticia por las cosas positivas y no por este tipo de información que he trasladado yo hoy. Seguiremos contando la realidad que ve Coalición Canaria en Granadilla. Muchísimas gracias, concejal. Que disfrute del día, que disfrute del jueves. Muchas gracias y buena semana a todos. Igualmente. Gracias.